De la Cueva 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 No se me desmayen, no se me desmayen Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te vi Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Cuando quieras tú Divertirte más Y bailarás y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevará y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa vamos a bailar. Vamos a Noa, 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 Noa vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siente el elemento, bailarás toda la noche ahí. Vamos a Noa, 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 Noa vamos a bailar. Necesito ruido. Y sé que a mi puerta ha llamado el amor, es que lo nuestro no tiene solución. Sí, ya lo veía venir. Y sé que la culpa no es tuya, es de los dos, pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir. De alguien enamorado y con más fuerza que de ti. Sí, ya lo veía venir. Sí, ya lo veía venir. Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche. Sí, y no me acordé de ti. Sí, te juro no quería hacerlo, pero al final me puse el cuerno. Sí, ya lo veía venir. Aquí. Sí, ya lo veía venir. Sí, ya lo veía venir. Sí, ya lo veía venir. Regresan de las fotos y los discos en moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Sí, ya lo veía de mí Sí, ya lo veía de mí Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerpo Sí, ya lo veía de mí Necesitamos ruido Sabes, lo nuestro no iba bien No lo hagas difícil, también beso y dime adiós Pues si lo pienso dos, tres veces me arrepiento, así soy yo Sí, ya lo veía de mí Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, 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 sí Y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerpo Sí, ya lo veía de mí Tu auditorio Sí, ya lo veía de mí ¡Luido!